Bien, señores, queremos pasar una nota luctuosa. Falleció en La Romana Juan Lugo Villar, el poderoso. Juan Lugo Villar fue locutor comercial de la cadena de transmisión del equipo de los Toros del Este y falleció en el día de ayer. Juan Lugo Villar, el poderoso, falleció en La Romana, nativo de San Cristóbal, voz comercial de los Toros. A continuación vamos a conversar con Jesús Vázquez Martínez. Jesús Vázquez, senador en muchas ocasiones por la provincia María Trinidad Sánchez y fue gobernador, fue cónsul dominicano en Caracas y dirigente del partido... Senador, muchas veces. Jesús Vázquez es un líder local con proyección nacional. A veces se hablaba de candidato presidencial. Fue presidente del Senado. Y justamente yo quiero comenzar por un tema que aunque no es importante a ojos de mucha gente, sí va a tener importancia en este momento. Jesús, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julito, y a todos ustedes. El tema es el siguiente. Tú fuiste presidente del Senado de la República y luego alguien te sustituyó en ese lugar. La pregunta es esta. Se dice que Reinaldo Pared, después de ocho años de ser presidente del Senado de la República, posiblemente tenga que irse a sentar en un pupitre de nuevo o seguir en esa posición. ¿Resulta difícil, Jesús, después que se es presidente del Senado, aceptar una posición de senador de nuevo sin presidir esa Cámara? Es incómodo. ¿Es incómodo? Sí. ¿Por qué? Bueno, el presidente del Senado tiene una gran responsabilidad y tiene una serie de poderes que tú pasas de ser presidente del Senado a ser un senador normal dentro del ámbito del Congreso Nacional. Para mí no fue tan difícil porque yo había sido senador, vicepresidente del Senado, senador de nuevo sin ninguna función y después presidente del Senado. Yo me había adecuado. Pero ciertamente yo sé que un poco... Pero hay poderes ocultos, porque para mí es un director ejecutivo y un vocero del Pleno. Es decir, ¿qué poderes extraordinarios tiene? Inclusive en la misma estructuración de la agenda, cuando los senadores te piden ponme algo ahí, tú tienes la opción de ponerla o no ponerla, pero puede ser que eso no se... Ya esa situación ha sido superada y fue superada precisamente en mi gestión como presidente del Senado. La agenda del Congreso Nacional, los temas fundamentales de nación, los 15 temas de nación cada año son consensuados por los diferentes poderes del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y poder electoral. Es decir, la agenda del Senado, los temas fundamentales están ya... Se hace un consenso durante la primera legislatura, cuestión de que vaya al Congreso Nacional ya los temas de consenso nacional. Y sobre todo, ya el que un senador pueda someter un proyecto de ley o pueda llevar un proyecto de ley y someterlo y que se conozca el mismo día, son cosas del pasado también. Si ya eso no se puede en el Congreso Nacional. Esas fueron ya etapas superadas precisamente en el programa de modernización. Ahora, el presidente del Senado es el jefe de todas las comisiones, es el vocero oficial del Senado de la República, es quien concentra la mayor cantidad de poderes en el hemiciclo. Es decir, evidentemente que se trata de una posición, la segunda posición, la tercera posición más importante del país. El otro día ocurrió algo, que con eso que usted está diciendo, nos deja dos, solamente dos opciones. Cuando se habló de la Cámara de Diputados, yo escuché en una emisora de radio que si Genao era designado presidente de la Cámara de Diputados con la aprobación del PLD, como fue Danilo con la aprobación de los reformistas cuando el PLD era minoritario, que los proyectos se encarecerían mucho. Eso fue un pronunciamiento fuerte. Y yo te quiero preguntar, ¿quiere decir entonces que el presidente del Senado podría tener un papel importante en la aprobación de proyectos por razones de tipo económico? No, no, no. El programa de modernización del Congreso Nacional, que fue impulsado bajo las gestiones del PRD y que concluyó felizmente al final de la gestión del presidente de ese entonces, Andrés Bautista, impide todo ese tipo de cosas. Bien. Vamos a entrar en otra materia. Jesús, ¿tiene posibilidad el partido, hoy con motivo de muchísimas fechas que afectan o que conmemoran en tu partido una posibilidad de que se unifique ese partido sin que salgan de él los dos que están enfrentados, Hipólito y Miguel? Mira, Julito, yo pienso que el PRD tiene la gran oportunidad de profundizar en esta situación que vivimos hoy y producir los cambios que este partido demanda, que este partido necesita. El PRD precisamente hoy cumple 51 años de haber llegado al país. Es el partido más viejo de la República Dominicana y es el partido que menos ha gobernado el país, pese a ser el partido más grande de la República Dominicana. ¿Qué yo pienso que va a ser el PRD? Primero que el PRD tiene que hacer un estudio sobre el caso PRD. Todo el mundo tiene una solución individual de por qué siendo el PRD el partido más viejo, el partido más grande, es el partido que menos ha gobernado el país. Tú consultas con mil PRDistas, con cinco mil dominicanos y cada uno te dice la solución es esta. Yo pienso que el PRD debe de aprovechar ahora y mandarse un estudio sobre el caso PRD para que nos digan a nosotros cuál es la ruta a seguir para que nosotros podamos ser un partido. No solamente exitoso como partido, sino exitoso... Pero participación le está haciendo ese estudio. Dirigiendo el país y sobre todo que sea un partido que pueda gobernar en varios periodos consecutivos. Lo primero, yo pienso que el PRD tiene que hacer eso. Lo segundo que el PRD tiene que hacer, para mí, el PRD abandonó la formación de sus dirigentes en el año 1980. Yo fui uno de los últimos dirigentes formados por la escuela de cuadro del PRD. No hay escuela de cuadro. No hay escuela de cuadro en el PRD. El PRD tiene necesariamente que aprovechar sus relaciones internacionales, formar el 204 del país y constituir dos escuelas de formación política que permitan que el PRD pueda nuevamente formar a sus dirigentes para que tengamos capacidad de manejar conflicto. Y si hay tanto deterioro, Chu, ¿por qué todavía hoy, con todos esos problemas, el PRD tiene dos millones de votos? Bueno, déjame decirte. Lo tercero que debe hacer el PRD, el PRD no puede transigir con el tema de la disciplina. El gran problema que tiene la sociedad dominicana con el PRD es precisamente que no acepta que el PRD siga siendo la maquinaria más poderosa de autodestrucción que tiene el país. Es decir, fíjate lo que ha pasado en las últimas elecciones. En el año 2010, un grupo de PRDistas sirven de quinta columna al PLD y pese a ser el PRD el partido que ha votado a la República Dominicana, no tiene un senador. Cosa insólita, nunca ha visto en la historia dominicana. Pero eso sucede y la Junta Central Electoral y el PLD se quedan de risita y nosotros sufriendo en carne viva. Ahora, en las elecciones del año 2012, el PRD nuevamente es el partido más votado a la República Dominicana y no gana las elecciones. ¿Por qué? Porque hay otro grupo de gente que sirven de quinta columna. No quiero irme a mí. No, pero yo le voy a... Lo que pasa es que él se ha pronunciado de eso que tú vas a hablar. Yo voy a... Yo voy a... Un hombre tan importante como él no sabe por qué perdió en... Él sí sabe y lo ha dicho mucho más. Lo ha dicho públicamente en múltiples oportunidades. Ahora, nuevamente, un grupo del PRD sirve de quinta columna y el PRD no gana las elecciones. Yo creo que hay dos enseñanzas que los PRDistas y los dominicanos tenemos que aprender. La primera fue Jesucristo. Que cuando llegan al patíbulo... Entonces tú te fuiste... Perdóname. Tú te fuiste en las elecciones con tu verdugo. Sí. Con gente. No con mi verdugo, sino gente. Había gente que sirvió donde quinta columna del PRD en el año 2010. Yo puedo decir nombre y apellido y no tengo problema con eso. Porque lo he dicho en múltiples oportunidades. Pero te fuiste con tu candidato. Sí, pero yo no estoy diciendo que el verdugo fue el candidato. No. No. Hay gente ahí, sí, que sirvió donde quinta columna al PLD y yo le he dicho públicamente. ¿Ve a este mundo no sabe quiénes son? Porque ellos ni siquiera... Ni siquiera lo niegan. Ahora, lo que el PRD no puede hacer es tener traidores preferidos. Ah, ya. El PRD tiene que actuar de tal manera... Bueno, Jesucristo dio el mensaje. Cuando Jesucristo le llevan al patíbulo, ¿qué hace Jesucristo? Perdona al pecador. ¿Verdad? Perdonó a Barabá, ¿verdad? Sí. Y no perdonó al traidor. ¿Qué te quiere decir Jesucristo? Que lo único que no se perdona en la vida es la traición. Pero no solamente eso. Duarte, el Cristo de la libertad, nos dice a nosotros los dominicanos, mientras no se escalmienten a los traidores como se deben, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Entonces, yo soy de lo que digo, que el PRD tiene que liberarse. El PRD es un partido fuerte, poderoso, robusto, con tumores que pudieran ser cancerígenos y que pudieran provocar metatasis en ese cuerpo sano, fuerte y robusto que es el PRD. Entonces, yo pienso que el PRD es una magnífica oportunidad para que el PRD se libere de esos tumores que pudieran ser cancerígenos y que pudieran afectar todo el cuerpo humano de esa poderosa organización política que, pese a todo eso, confirmó, ratificó, ratificó que es el partido número uno en la República Dominicana. Esa es la retórica. Ahora, desde el punto de vista práctico, hay un enfrentamiento real en la que cuando uno dice hay que hablar, el otro dice eso es un absurdo. ¿Qué se puede hacer para que esas dos personas se pongan de acuerdo? Mira, Julito, es que el PRD, la solución a la crisis del PRD tiene que venir con la convención. ¿Con? Con la elección de la dirección nueva del partido. Y sigues adelante y trabaja en esas partes que yo te decía. Que sean todos los que decidan, ¿verdad? Que decida el pueblo PRDista. ¿Qué decida la base del PRD? ¿Y cuándo es esa fecha? Bueno, esa fecha, si tomamos en cuenta la elección del presidente del partido fue en junio, base en junio del año que viene. Si se pudiera, que yo entiendo que sería lo correcto, pudiera ser lo correcto. ¿Me entienden? Entonces, yo pienso que el PRD debe de, en algún momento, debe superar esa situación y crear la condición y hacer su convención y elegir la dirección del partido y tomar las medidas antes señaladas por nosotros que para mí son la solución a largo plazo de la crisis que vive el partido revolucionario dominicano. Y que yo tengo que decir que prácticamente casi la totalidad del partido hoy está nucleado contra algunos compañeros que están en otro grupo. Pero realmente el PRD está de un lado. De eso no hay duda. Tú busca, tú busca los 200 dirigentes del PRD, los 200 principales dirigentes del PRD que tú conoces en el país y tú te vas a dar cuenta que más del 90% está de un solo lado. Ah, pues no hay problema. No, porque no hay problema. El problema existe fundamentalmente cuando en la República Dominicana hay ahora una nación que hay unas cortes unas altas cortes que están al servicio del partido en el gobierno y del presidente de la República Dominicana. No, Jesús, escúchame bien esto. No es que en este caso la minoría tiene razón y tiene la legalidad de su lado y que la mayoría están dentro de la ilegalidad. No, Jolito, no. No, yo te pregunto. Que no hay forma porque el Tribunal Superior Electoral no tiene... No, yo no estoy hablando del tribunal. Estoy hablando de que la razón está al lado de la institucionalidad pero la mayoría son dos millones de votos que yo dudo, Jesús, que si Miguel dice vamos a poner las elecciones en enero de este año para poner tres meses de campaña, ¿verdad? Tú pues estás seguro que el líder del partido, el candidato con dos millones de votos no se va a postular como presidente del partido. Seguro. Sino que va a dejar... No, yo espero que ninguno se postulen. Yo espero que ninguno se postulen. Yo espero que el PRD de este proceso surja dentro del PRD una nueva dirección. No quiere decir necesariamente que los que en la actualidad están Andrés, Yanilda, Orlando y no puedan continuar... Incluyendo el candidato. Yo pienso que lo correcto es que el PRD se aboque a una nueva elección de dirección del partido y podamos nosotros construir ese partido respetando fundamentalmente el orden institucional es decir, los estatutos del partido que ha sido la gran debilidad del partido que en los últimos años la dirección del partido ha estado actuando al margen de la institucionalidad del partido los estatutos del partido que no se cumplen lo más mínimo. Entonces el PRD tiene... Como no tiene ahora el PRD un liderazgo sólido, fuerte o sí, un líder como lo teníamos cuando el doctor Peña Gómez entonces el líder del PRD debe ser los estatutos del partido que todos y todas debemos de cumplir las normas estatutarias de nuestra organización que es lo que garantiza que entonces todos podamos vivir en armonía respetando siempre las reglas de Juegos sobre el capítulo del partido. el nuevo liderazgo al interno del PRD con caminos al 2016 fuera del escenario Miguel Vargas y Hipólito Mejía? ¿Cómo? ¿Vas a apoyar un nuevo liderazgo en el PRD que no sea con miras al 2016 llevando a Hipólito Mejía o a Miguel Vargas Maldonado? Mira hace 20 días hace un mes y 15 días que pasaron las elecciones hace mes y medio que pasaron las elecciones pero parece que no es una discusión prematura parece que eso es lo que se está discutiendo ahora bueno pero yo creo que el PRD tiene muchas cosas que están primero que discutir si el PRD tiene que saber lo que pasó en las elecciones pasadas y lo que pasó en las elecciones en el 2010 los problemas del PRD son los mismos de hace 20 años bueno pero ahora con dimensiones diferentes con actitudes diferentes con más dinero no yo no creo que con más dinero Jesús si yo fuera si yo óyeme muchísimos cuáles muchísimos parecería ahora que los problemas económicos a raíz de la pérdida en estas elecciones es lo que está generando mayor conflicto no ¿qué problema económico? algunos compromisos que tiene bueno pero el PRD hizo la campaña ahora muy pocas veces el PRD ha hecho una campaña con tantas limitaciones y con tanto esfuerzo de sus dirigentes como ahora yo lo que quiero saber si usted pruebe en qué momento de este año o el año pasado o el año que viene o en el mismo 2016 ustedes van a corregir esos problemas internos para empezar a cumplir con la función que tienen ahora que es que hacer oposición sí por eso usted decía que yo pienso que lo correcto es que el partido elija sus autoridades y que esas nuevas autoridades asuman como lo están asumiendo ahora parcialmente la dirección institucional de partido el presidente André Bautista Orlando Yanilda pero pienso que el PRD tiene necesariamente que abocarse a eso creo que es necesario que es importante que el PRD se aboque a eso y sobre todo comienza a ser el partido del pueblo el partido tiene el partido tú y yo la tenemos tenemos la lista nos sentamos en cualquier mesa del país entero tú y yo machi que tenemos ya 51 años en estas cosas no 51 pero yo sí pero yo sí nos sentamos yo te puedo decir este puede votar y este no puede votar tiene el PRD yo lo puedo hacer y te lo digo con toda sinceridad pero tú no lo hiciste en agua después de las 4 de la tarde evitar que gente que no eran del PLD votaran en la convención abierta ¿cómo fue? ese juego ya él lo empató olvídese de eso él no le va a responder esa parte porque ese juego ya él lo empató por forfe bueno ya la pregunta tuya es acto consumado si tú y yo conocemos o tú conoces todos los dirigentes y los militantes uno por uno de tu provincia son 30 tú fuiste en el 92 ya él nombrado ahí ¿por qué tú permitiste que después de las 4 de la tarde gente ajena a ese partido votara el 6 de marzo en la convención de tu partido? déjame decirte Julio lamentablemente las reglas de juego las establecen los organismos del partido y en ese momento se aceptó en contra mía las reglas de juego de que votaran abiertos yo estuve en contra de eso todo el tiempo voy a decir mira yo estoy claro yo soy un agente de posiciones claras luché con Miguel Vargas Maldonado hasta la saciedad cuando pasaron las elecciones del año 2010 para que expulsáramos los traidores de ese proceso electoral él no los quiso aceptar luché con Miguel Vargas Maldonado hasta la saciedad Miguel hay que hacer un padrón del PRD para que vamos a la convención con un padrón él no los quiso aceptar yo soy un agente con posiciones claras y eso lo puedo hacer donde quiera se puede hacer una convocatoria extraordinaria para elegir las nuevas autoridades y los dos grupos pueden aceptar eso yo pienso que en algún momento debe de producirse una convención en el PRD en el menor tiempo posible esa es la única solución esa es la solución a mi entender y sobre todo el PRD esa parte introductoria que yo decía a dar su estudio del PRD formar los dirigentes del PRD y sobre todo hacer que se cumpla la disciplina partidaria incluyendo la sanción ejemplarizante con la gente que ha servido de quinta columna al gobierno y al PLD pienso que son medidas que el PRD necesita para su saneamiento para su fortalecimiento y sobre todo para dar un ejemplo en un partido político que esas cosas no se conocían es que no estamos convirtiendo en un partido reformista ¿para qué fecha está la ordinaria? ¿para qué fecha del 2013? yo te digo si cojamos como punto de referencia la elección del presidente del partido el próximo año para el mes de junio y julio sería la convención y si se propone para noviembre ¿hay algún organismo que pueda rechazar esa fecha? yo pienso que tiene que venir en algún momento y advenimiento debe de venir un acuerdo para esos fines es lo que yo pienso de que el PRD tiene que rápidamente en el menor tiempo posible que pueda ser su dirección una nueva dirección que asume el rol de dirigir este partido de tal manera que nosotros podamos tú la medicina que me pusiste coincido con ella pero es muy duro que disciplina ¿cómo tú vas a poner disciplinar a los PRD se necesita disciplina que fue lo primero que le dio mira yo asumí la dirección del PRD y te pongo como ejemplo en el año 1990 a mí en dos oportunidades me negaron el derecho a participar de una convención en el PRD y yo no fui simplemente asumí la posición de dirigente del partido y me entregaba la campaña de los que fueron candidatos en el 90 después de que pasaron las elecciones yo fui designado secretario general del PRD yo disciplino el PRD en agua y tú sabes lo que pasa en agua que nunca perdimos las elecciones hasta en el año 2010 cuando un grupo de PRD se vendieron al PLD y se vieron de quinta columna única vez ahora ganamos otra vez en todos los municipios y en todos los distritos municipales es decir yo pienso que el ejemplo que nosotros dimos en agua con un partido diferente al PRD a nivel nacional pudiera ser tomado por el PRD y entonces que el PRD pudiera tomar como punto de referencia el ejercicio que nosotros hicimos María Díaz Sánchez con lo que nunca perdimos las elecciones ¿qué tú le recomendarías para terminar al sector de Miguel Vargas para que entre en razón y haga lo que tú le estás yo pienso que lo primero que usted tiene que reconocer son sus culpas el proceso electoral pasado se cometieron errores tuvimos que enfrentar un gobierno con todos los recursos del Estado que hoy está pagando el pueblo dominicano pero Miguel es imperdonable que no se haya integrado a la campaña no importa las razones no hay razón que esté por encima del interés del país y del interés del partido yo pienso que van a ser humilde en esta situación y facilitar para que el PRD pueda reencontrarse y el PRD pueda volver a ser el partido que convierta el partido de la esperanza del pueblo dominicano bien vamos a dar la gracia Jesús Vázquez senador en tres ocasiones o en cuatro en cuatro ocasiones por el partido revolucionario dominicano en la provincia de Marieta pues yo espero que estemos de acuerdo lógicamente con la lógica no estamos de acuerdo y tú sabes lo que yo estoy diciendo no, no sé compañero porque quiero que yo lo discutimos y los juramentos en el PRD también que usted hace falta en el PRD él no tiene que juramentarse es verdad que no hemos aceptado su renuncia no, espérate él peleó por tu partido por eso no hemos aceptado su renuncia del PRD no, no él no tuvo que juramentarse él es perredista en vacaciones no nunca fue perredista peleó por tu partido pero nosotros concedemos la categoría de militante a los perredistas a la gente que pelearon por el PRD que no fueran militantes del PRD y por el otro también porque era vos gracias Jesús